Aceptando las mentiras Creyendo en lo más absurdo Perdonando lo imperdonable Mirando es la voz de la verdad ¡Mierda! Ya terminó Tu podrida mente se alejó Y tus retos y tus pensamientos Me dejaron a mí tranquilo ¡Mierda! 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 ¿Qué pensaste? ¡Mierda! ¿Qué pensaste que con esa cara de antes Ibas a ocultar a esa zorra con apetito de sexo? ¿Qué pensaste que con esa cara de antes Y adónde están esas piezas modelos Y sucias de alquilar ¿Y adónde, dónde están esas piezas modelos? ¿Qué pensaste que con esa cara de antes 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 ¿Qué pensaste que con esa cara de antes